¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eric Mil. Y si alguna vez has pensado en crear tus propios juegos y lo has buscado en internet, bueno, seguramente has llegado al concepto de engine o motor. Así que en este video te voy a explicar rápidamente qué son. Bueno, en realidad un engine o un motor para videojuegos en realidad no son más que librerías. Entonces, si estás relacionado con la programación, bueno, entenderás qué es eso. Y si no, bueno, digamos que son pequeños programas que nos ayudan a desarrollar videojuegos. En realidad eso es un engine. Pequeños programas que nos ayudan a desarrollar videojuegos, ya sea para computadora, para móviles, para consolas, etc. Y en realidad el origen de esto es bastante sencillo. Hace bastantes décadas, bueno, pues se hacía toda la programación desde cero. Esto es, bueno, cada vez que hacías un juego, pues empezabas a codificar desde cero. Pero era obvio que había tareas repetitivas, ¿no? Por ejemplo, las animaciones, algún manejo de sonido, etc. Era muy repetitivo. Así que se empezó a reutilizar código en diferentes juegos. Y de aquí, bueno, pues surge la idea de por qué no hacer una suite completa de pequeños programitas que te ayuden a desarrollar videojuegos. Estos motores de videojuegos en realidad se pueden dividir en otros motores que existen para diferentes tareas, pero en conjunto funcionan como un motor de videojuegos. Por ejemplo, estaría el motor de renderizado o el motor gráfico, que en realidad, bueno, pues nos ayuda precisamente, como lo dice su nombre, a ese control de ambientes de personajes de la manera gráfica. Por otro lado, bueno, tenemos a los motores o a los engines físicos que lo que ayudan es a ya no tener que programar todos esos eventos de colisiones, la gravedad, cuando los muñequitos o los personajes brincan, etc. También están los engines de audio, que en realidad, bueno, pues nos ayudan para los efectos. Últimamente, bueno, pues son muy útiles porque tenemos los efectos de sonido envolventes de diferentes canales, etc. Y ya no hay que estar programando todo eso. En realidad lo podemos tener ya encapsulado en un engine de audio. E incluso, bueno, pues actualmente se están usando motores de inteligencia artificial para comportamientos. Claro que estos, bueno, pues son diferentes de juego a juego, ¿no? Porque habrá algunos donde requieras inteligencia artificial de personajes para hablar con ellos, etc. Otros donde simplemente mueven piezas. Pero, bueno, pues ya hay motores también de inteligencia artificial. Algunos buenos ejemplos, o al menos que se utilizan en juegos muy conocidos, bueno, pues es por ejemplo el Box 2D, que es el engine en el que está basado el juego de Angry Birds. Angry Birds utiliza este engine, es gratuito. Ustedes buscan Box 2D y van a encontrar dónde descargarlo. Por otro lado, bueno, tenemos el motor de un Real 3D, que no hace falta explicar para qué juegos ha sido usado, y en realidad, bueno, pues hay muchos más. Bueno, existen finalmente una infinidad de opciones de estos motores. Algunos serán gratuitos, otros no. Tienen mejores funcionalidades. Algunos son gráficos, otros funcionan tal cual como librerías, etc. Hay una infinidad de opciones. Incluso hace unos meses, bueno, pues yo hice un video de cómo hacer tus propios videojuegos y finalmente, pues esos son, ¿no? Son engines para videojuegos que tú los puedes descargar y los puedes usar. Así que espero que te haya quedado un poquito más claro qué es este concepto de un motor para videojuegos y cómo se subdivide. Así que si te gustó este video, regálanos un like y como siempre te invito a que te suscribas a este canal, que es su canal, y yo los veo en el siguiente video. ¡Gracias!